Gracias por continuar con Noticias Telemicro, el Departamento de Prevención contra la Corrupción Administrativa allanó este jueves la oficina del abogado y dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, Ángel Lockhart, al parecer por la venta irregular de exoneraciones, mientras este se desempeñaba como embajador en Colombia. Pablo Luis Santana nos tiene detalles. Aunque no se esclareció con exactitud el motivo del allanamiento, fiscales del Departamento de Prevención contra la Corrupción Administrativa confirmaron que realizaban una investigación al dirigente reformista Ángel Lockhart. No, estamos haciendo una requisa nada más. ¿Pero en qué consiste la requisa? Es una requisa, es una requisa. Una víctima, una víctima. Mientras que Lockhart atribuyó la requisa a una supuesta persecución en su contra, debido a que le rindió un informe al presidente Leónel Fernández, en el cual mencionaba y se acusaba a funcionarios del gobierno de estar ligados al caso Paya. Todo eso fue buscando los expedientes del consulado dominicano en Colombia del caso Paya, que el consul los quemó el día 15 de diciembre. El también ex embajador en Colombia dijo que otra de las causas de este allanamiento es que sometió una demanda contra el ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, por una concesión para la construcción de peajes y otras obras en el Cibao. Los doctores no estaban aquí, ni yo tampoco. ¿Qué derechos tiene el DPCA de venir a ver estos expedientes, que son un proceso contra el ingeniero Víctor Díaz Rúa, por la concesión de la autopista 6 de noviembre? De su lado el jurista Norberto Rondón, quien comparte oficina con Lockhart, manifestó que ha recibido amenazas de muerte, por lo que culpó al Ministerio Público de lo que le suceda. Simplemente tiene que decirme el lugar y la hora, para que lo resolvamos en un duelo como hombre, como en el Antiguo Oeste. Porque ya aquí estamos hartos de los abusos y de las violaciones a los derechos fundamentales. El Departamento de Prevención contra la Corrupción Administrativa incautó una computadora laptop, un CPU, documentos personales y otras pertenencias de Lockhart para fines de investigación. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro. En Seattle, un rodado de Carlos Peguero con dos outs en la séptima entrada, rebotó sobre la segunda almohadilla y el equipo de los marineros de Seattle derrotó 3 por 1 a Los Angelinos de Los Ángeles. Seattle, con las bases llenas ante el abridor, Elvin Santana, quien fue el derrotado, ganó el encuentro de pelota. Santana terminó con récord de tres victorias y siete derrotas. En Nueva York, Martin Zeta conectó dos cuadrangulares, uno a cada lado del plato y Coltis Granderson pegó su cuadrangular número 22 de la temporada y subió la cerca por quinta vez en siete encuentros para que los Yankees de Nueva York ganaran 12 por 4 a los Vigilantes de Texas. Por los Rangers, Elvis Andrews se fue de 4-2, Yolkis Torrealba de 4-1, Andy Chávez de 4-0, Adián Beltré de 3-0 y Nelson Cruz de 4-0. Por los Yankees, Cano se fue de 5-2 con una anotada y tres empujadas. Eduardo Núñez se fue de 4-2 con una anotada y una empujada. Ramiro Peña se fue de 4-2 con dos anotadas y una empujada. En Toronto, Ricky Romero permitió tres imparables en ocho entradas y Adán Lin conectó cuadrangular para que los Azulejos ganaran 4 por 1 a los Orioles de Baltimore. Por los Orioles, el dominicano Vladimir Guerrero se fue de 4-1. Por los Azulejos, Escobar se fue de 4-3 con una anotada y una empujada y José Bautista se fue de 3-0. Deportes, Noticias, Telemicro. Pasando a otra información, la Asociación de Parceleros del Bajo Lluna en la provincia de Duarte dijeron estar preocupados por la pérdida de más de 4.000 tareas en la siembra de arroz por las inundaciones de los últimos días en esa región. Los arroceros del paraje El Guayabo responsabilizaron al sector agropecuario del gobierno encabezado por el ministro de Agricultura, Salvador Chío Jiménez, por las pérdidas millonarias del sector arrocero en esa zona y denunciaron que los equipos están dañados y paralizados para limpiar los canales de riego. De que vengan en auxilio de todos los usuarios de esta zona, tanto los privados como el sector reformado, de que estamos perdidos, estamos perdidos porque las inundaciones, por los tapones que tienen los canales, no podemos rescatar nuestros arroces, han perdido la cosecha. Nosotros estamos cultivando el 38 o el 39% del arroz que se cultiva a nivel nacional, pero lamentablemente no tenemos apoyo ni del gobierno, ni de ninguno de los principales ministros. Fran Rodríguez piensa que están trabajando, pero no se está haciendo nada. Lo importante es que él mismo venga a presenciar con su propia vista para que él vea en qué condición estamos los parceleros del Bajo Yuna. El responsable Raúl Moreno Cárdenas reportó que los arroceros llamaron al presidente Leónel Fernández para que normalice esa situación, ya que la economía nacional es beneficiada de la zona arrocera. Rafaelina, ha llegado el momento del arte y el espectáculo. Así es, como siempre tenemos lista a nuestra compañera Inmaculada Cruz Hierro con los detalles. Adelante. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Con estas informaciones iniciamos nuestro acostumbrado segmento de espectáculos.